Aquí en sus hermanas preparando sus totopos en la cocina de distinción con su mandil del santuario de Atatomilco. El hermano José Dolores Amarripa, celador de la Casa Santa. Están llevando para la gloria de Dios que vivimos con nuestros hermanos del santuario de Atatomilco. Aquí en la cocina para distinción. Sí, hermano, a los de distinción, porque aquí no podemos admitir a cualquiera que no sea distinguido. Que no sea distinguido. Sí o no, hermano. ¿Qué opinas acerca de Jesús para distinción de la cocina? Perdón. Es de la cocina de distinción. Sí. Gloria a Dios. Somos invitados porque es Jesús el que nos invita a su casa. Gloria a Dios, es verdad. Nos unimos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.